¡Hola chicos! ¡Vean con quién ando! ¡Hola! ¡Saludos desde Los Jardines de Luxemburgo! ¡Genial! Bueno, después de que ustedes ya saben que estuve chingando ahí para sacar mi cita con Alan... ¡Cita, ni que fuera yo a la embajada! No, pero bueno, tienes una agenda muy apretadita de pronto. Y bueno, ya saben, se me hizo gracias también a ustedes. Gracias, gracias. Y bueno, aquí andamos. Le voy a llevar a mis lugares favoritos de París. Aunque bueno, Alan ya conoce todo París, Dios. No, no, todo. Esta ciudad no te la acabas nunca. Hay demasiadas cosas que ver. Luego la gente cree que París es solo la Torre Eiffel y el Museo de Louvre y pues no. Ah, sí. Eso estoy de acuerdo. Miren este lugar tan hermoso. Quiero tomarlo. Y gratis. Voy a tomar tu foto, Alan. Y pues bueno, chicos, ya ven. Estamos aquí pasándola genial. La verdad es que no tenemos prisa ninguno de los dos. Nuestro único motivo del día es pasarlo bien, comer bien, ir a tomar una cervecita por ahí. Y ya saben, yo aquí les cuento el chisme. Y de nuevo, muchísimas gracias por echar este arruende conmigo. Bye. Hola amigos y pues nada más para decirles que ahora mismo nos encontramos aquí en el mercado de los niños rojos. Vine a traer a Alan, pero bueno, él está ya terminando de comer. Yo estoy aquí y vine al baño. Ya saben, a lavarme las manos, etcétera, etcétera. Pero la estamos pasando muy bien. La verdad es súper mega buena onda. No manches. Hasta se me olvida grabar porque estoy en el chisme, 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 chisme con él. Así que lo interesante es que voy a pasar toda la noche, toda la tarde. No, no noche. Exageré. Toda la tarde con él. Y parte de la noche vamos a ir a tomar una cerveza. Así que va a estar muy padre. Amigos, si ya hicimos una pausa, vamos a empezar a tomar una cervecita porque está el calor enorme. ¡Salud! 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 Sí, salud. Hora feliz, hora feliz dos por uno. No. Entonces, ¿cómo es la hora feliz? En París la hora feliz es que es más barato el precio. Ah, por eso digo. La hora feliz es que es más barato. En lugar de siete euros cuesta seis cincuenta. Por ejemplo, sale cinco cincuenta. No, normalmente en este barrio es muy, muy caro. Yo estoy triste. Qué decepción que no sea dos por uno. Te acabas de enterar y luego aquí en mi cámara. ¿En París? Sí, en París. Y no eres el único. La otra vez vi a unos suscriptores y también se llevaron la decepción de la vida. Qué triste. Ni modo. Mientras tanto, Alan leyendo en el metro. Tiene que seguir cultivándose. Claro. Muy bien, Alan. Lo aplaudo. Miren nomás. ¿Cómo es que se llamaba esto? ¿Cómo? Ya se me olvidó. Pruline. Aquí dice, ¿no? Amigos, estamos comiendo una especialidad aquí de... ¿Dónde era? De Ruan. De Ruan. De Ruan. A engordar, se ha dicho. Qué delicia. ¿Qué tal? Sí está bueno, eh. Está muy bueno. ¿El de chocolate te gustó? Gordo, gordo, gordo. No me digas así. Me traumo. Mientras comes. No, te lo digo después. Aprovechito. Dime así ya que me dé el sentimiento de culpa. Ese es mi trabajo. Gordo. No, no te creas. A disfrutar. Amigos, estamos aquí en la Torre Eiffel haciendo el mega picnic. Ya saben que en París un picnic es obligatorio. Entonces compramos aquí unos vinitos individuales que aparte tienen así como que el vasito integrado. Genial porque lo ocupan de estapar corchos. Entonces este es un Merlot. Sale menos de dos euros cada botellita. Y bueno, así es como se lo sirven. Aquí estamos y tengo chocolate en el dedo. Ya verán. Porque... Tengo chocolate en todos lados. Tengo chocolate. Estoy embarrado porque estamos comiendo esto que está buenísimo. Tranquilo. Estamos comiendo el postre. Y bueno, aquí está el vino. Ya verán. Aquí estamos gritando. Brindando, gritando. Aquí estamos brindando. Ay, qué bueno que está medio chispeando así y me lavo las manos. ¿Te refrescas? Oigan. Y ahí ven el balón que está bajo de la Torre Eiffel. Pues es por la Eurocopa porque ya empieza en dos días. Bien. Gracias. Gracias por ver el video.